El río Estuvo suavecito A veces se muere y una vicia asusta No, esto es una delicia Esto es delicioso De los paseos ricos Lo que es particular es que es un servicio de transporte público Exacto Y se convierte en un servicio de turismo También Eso es muy llamativo Cuando vayan hasta el aeropuerto Ya uno se verá con maletica por aquí Yo no sabía Eso está chéverísimo Ya llegan hasta el parque Arbir Y van a seguir por todo oriente hasta el aeropuerto Yo ya voy a ir a oriente El metro de cable El metro de cable Y uno va para Bogotá Que se va con una cosita Morral Y como vamos a subir Los chicos de mecánica O la línea de investigación de mecánica Ellos son los que Hacen toda la parte Investigan toda la parte De la normatividad Para el mantenimiento De esas poleas Yo les compro A este metro Cada año Le hacen un mantenimiento Muy especial Y es que Claro Como es un cable El cable se estira Entonces tiene que Yo no sé cuántos metros Es que se longa Entonces le tienen que Volver a recoger el cable Entonces Queda fuera de servicio Como una semana Mientras hacen El mantenimiento El pueblo Marisabel Vive para allá Entonces esta Esta es una zona Deprimida Pero el metro Ha generado mucha cultura Alrededor de esto Locales Entonces ya hay mucho Es muy comercial Si ahorita miran Hay dibujitos En los techos De las casas Más arriba Sí, más arriba Sí, esto se ha vuelto Muy El impacto social Telemedellín Esa lo tienen Salen A propagar en televisión De ellos ¡Sí Lez Sab massa Esa lo tienen Subtitulado E